¿Qué te parece? ¡No, no, no! ¡Arta, mi hija! ¡Está bonito! ¡Está más tan tato! ¡Ay, qué puedo hacer! Bien, para que vea que yo soy buena persona... ¿Qué es lo que voy a hacer? Ah, usted la va a hacer... ...llegar bien lejos. ¡La voy a hacer llegar bien lejos! ¿Cómo dice? Hasta el extranjero, lejos. No, mamita, lejos, porque la voy a botar. No la quiero ver de mi vista. No, mamita, lejos, porque la voy a botar. No, mamita, lejos, porque la voy a botar.